Bienvenido a los tutoriales de BMW Motorrad España. En este canal podrás disfrutar de consejos, ideas y guías de uso para sacar el máximo partido a tu BMW. Para este vídeo tan solo necesitas tu moto BMW. Mi nombre es Raúl Moreno y en unos minutos os voy a explicar cómo manejar las funciones únicas del TFT de la nueva R1250RT. Bien, estamos en la nueva R1250RT y os voy a enseñar una cosa bastante curiosa y única en el mercado diría yo. En la pantalla central podemos observar el cuenta revoluciones, velocidad, incluso arriba a la derecha vamos a ver pues el modo de conducción. En la parte de abajo vemos las indicaciones del teléfono móvil con su batería, incluso pues la cobertura que tenemos y lo curioso como acabáis de ver es que podemos entrar con el multicontrol hacia la derecha en pantalla partida y ver submenús incluso la vista de navegación que es la que podéis estar observando ahora mismo y lo curioso es que no es una navegación por flechas como teníamos sino que podemos llegar a tener una navegación con una vista a color similar a la que tenemos en el teléfono móvil. Es mucho más precisa, mucho más intuitiva y de más calidad. Si ahora me seguís y bajamos con el menú hacia abajo entraríamos en el menú de navegación y dentro de este submenú podríamos llegar a ver como estáis observando a pantalla completa el mapa de navegación. Podríamos hacer zoom, podríamos ver la ruta y la navegación pues va a ser mucho más fácil de llevar a cabo. Podemos alejarnos, veis que son un montón de opciones diferentes lo que nos permite este nuevo TFT de la R1250RT. Gracias por ver este tutorial, no te pierdas todos los vídeos que tenemos para ti. Make Life Array.